Vamos a hacer hoy un arrocito con palmito y lógicamente con los productos Pipasa Light. Hoy vamos a usar el jamón de pollo. Aquí tenemos 100 gramos de tocineta que la estamos tostando. Aquí estamos haciendo el arroz y luego vamos a hacer una salsa. Pero mientras estamos sofriendo, 100 gramos de tocineta con la media taza de cebolla y vamos a poner una cucharadita de ajo. Y vamos a sofreír todo esto. También vamos a poner media taza de chile dulce verde. Y aquí vamos a poner, después de que esto esté ya sofrito, que me gusta sofreírlo bien para que se tome bien de los sabores, cristalice y suelten su saborcito, la cebolla, el chile dulce, el ajo. Entonces vamos a ponerle dos tazas y media de arroz precocido, es mejor precocido. Y le vamos a poner también cuatro tazas de agua. Para dos tazas y media de arroz le vamos a poner cuatro tazas de agua. Aquí las vamos a poner. Creo que tenemos un poquito esto así sofrito. Este es un arrocito con una salsita, con capas. Vamos a tener unas capas de la salsita con el jamón de pollo y un poquito de palmito. Este es un arrocito que no es caro y lo pueden usar para, por ejemplo, para acompañar carnes livianas. Aquí tenemos cuatro tazas de agua caliente y vamos a ponerle una cucharada de consomé de pollo. También nos va a hacer falta un poquito de sal, entonces vamos a ponerle una cucharadita de sal. Esto lo vamos a poner aquí, que ya lo tenemos bien tostadito. Y vamos a dejarlo que reviente. Lo dejamos reventar ahí. Cuando se hace siempre un arroz. Ustedes ven que ya ha evaporado y que le queda muy poquitito, entonces ya lo tapan y lo dejan reventar como cualquier arroz. Entonces, porque en la próxima parte del programa lo que vamos a hacer es una salsa, que vamos a alternar capas de la salsa con este arrocito. Y pues va para el oro. Es un arroz muy sencillo y que queremos que ustedes lo tengan para siempre estar con las recetas ya estudiadas de qué es lo que van a hacer. Y eso ayuda muchísimo saber que ya lo vieron, lo aprendieron y que ya pueden hacer su menú sin correr mucho. Ya en el arroz ahorita lo vamos a tapar, porque se lleva sus 20 minutos mientras vamos a bajarle un poquito el calor. Para que se termine de cocinar a bajo calor tapado. Aquí tenemos calentando la otra ollita. Y vamos a poner media barrita de margarina numar. Y luego entonces vamos a poner una cebolla tajadeada en plumilla. Y luego entonces vamos a empezar a... Después de que la cebolla esté ya sueltita, cristalizada, vamos entonces a poner un poquito de harina. Aquí podemos ponerle un poquito de pimienta. Que se vaya tomando sabores un poquito. A mí me gusta mucho el tañín orto. Luego entonces... Vamos a dejarla que se cristalice bien. Tiene que ser en plumilla para que se sienta después en la salsa, porque le hemos hecho picadita y no sabe igual. El relleno necesitamos que tenga... Que sea con consistencia. Que sea un relleno... Con suficientes ingredientes. Bueno, aquí entonces ya ponemos... Lo que hacemos es que ponemos la harina. Es un tercio de taza de harina. La ponemos aquí. Luego entonces venimos poniendo las tres tazas de leche. La media taza de natilla light. Y luego entonces vamos poniendo también... Tenemos una lata de palmito que van a lavar. Y lo van a... Abre la lata, la enjuagan para quitarle el vinagre. Y después entonces la taza de harina. Eso lo vamos a hacer. Vamos a poner primero... Las tres tazas de leche. La media taza de natilla light. Y luego vamos a ponerle también... Al final le vamos a poner un poquito de pasta de tomate para hacerla rosadita. Le vamos a poner aquí una cucharadita de sal. Y aquí lo vamos a dejar hasta que hierva. Entonces nos quedan estos ingredientes. En la lata de palmito tazadeado, los 230 gramos de jamón de pollo que pasa light. Y también vamos a darle ese tonito rosado que con pasta de tomate. Ven, aquí tenemos todos los ingredientes que nos faltan. Al momento de hervir esto... Al final es que le vamos a poner la pasta de tomate. De tomate. Pero aquí ya podemos irle poniendo nuestro patrocinador. De jamón de pollo y pasa light. Ven por lo que les digo que queda más lindo con un poquito de... De pasta de tomate. Que queda rosadito. El arroz está muy blanco y necesitamos que nos quede un arrocito un poquito rosadito. Aquí también vamos a poner la lata de palmito tazadeado fino. Bien lavado para quitarle toda esa cantidad de vinagre que traen. Bueno, y aquí lo único que nos falta poner. Opcionales, que a mí me encantan. Las aceitunas para mí son un ingrediente que no es de lujo. Es un ingrediente que le mejora muchísimo el sabor de las salsas. Son 20 aceitunas. Si ustedes quieren se las ponen. Para mí sí son importantes, pero sería lo único que encarecería la receta. Todo lo demás es accesible para hacer un arrocito con palmito de diario. Ponemos las aceitunas. Y después ponemos de último. Ya cuando hierve vamos a ponerle la pasta de tomate. Lo que nos falta es en el próximo segmento vamos a alternar capas. Son tres capas de arroz y tres capas de la salsa. Ya está hirviendo. Vamos a ponerle la pasta de tomate. Que le dé un colorcito y un sabor muy rico. Son dos cucharadas de pasta de tomate. La que no tenga pasta de tomate le pone un poquito de salsa de tomate. Esas preparadas. No tengan que dejar de hacerlo porque no tenga la pasta de tomate. Vamos a hacer un corte aquí. Vamos a ir a dejar que esto de hierba. Y luego venirnos en el próximo segmento a alternar las capas. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ir a alternar las capas de arroz. Ya está aquí listo el arroz. Y la salsa. Bueno, vamos a poner una capita de arroz. Luego venimos con una capa de salsa. Una capita de... Queso puede ser cualquiera de los quesos que ustedes tengan. Yo estoy poniendo un queso cheddar. Vamos a poner un poquito para que nos alcance para todas las capas. Y además encima. Así lo siguen haciendo. Que esto es muy sencillo de hacer. El arroz con la tocineta sabe muy, muy rico. Vamos a poner una capa aquí. Ponemos otra capa de arroz. Y otra capa para que nos quede arriba salsa. Le damos una capita. Y otra capa para poner arriba salsa. Y esta vamos a dejarla aquí. La última capa de arroz. Esto es muy sencillo. Debimos haber hecho un corte mágico aquí para... A verla... Porque esto no tiene ninguna ciencia hacerlo. A mí me gusta siempre... La mayoría de la receta, dárselas siguiendo paso a paso. Porque también no queda muy clara cuando uno dice... Bueno, van a dar tres capas. Pero muchas veces el tiempo no nos da y tenemos que hacerlo. Tiene que comprender que en 15, 20 minutos... Nosotros le estamos pasando a ustedes una receta. Se me olvidó ponerle el queso. Pero no importa. Vamos a ponerle más quesito arriba. Por estar hablando. Bueno, entonces aquí esto lo tienen ustedes listo para ponerlo. Si está caliente, solo 20 minutos al horno. Si lo han dejado enfriar, si han tenido que hacerlo de la mañana para la tarde, si tienen que dejarlo un poquito más. ¡Gracias! 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 La masa más rendidora. Doña Arepa duplica su tamaño. Fácil de manejar y no hace grumos. Doña Arepa es de fácil preparación. Rinde el doble de su peso. Libre de gluten y alegenos. Se puede reír, hervir, asar y hornear. Permite hacer más de mil recetas, dulces o saladas. De venta en todas las cadenas de supermercados. Invitaciones hay muchas. Doña Arepa solo hay una.